Me siento muy bien, muy feliz por mi abuelo, por mi familia, por el reconocimiento al más grande músico que dio la Argentina. Y bueno, la verdad que va a ser una semana llena de atracciones, muchos grupos que se funden para hacer una experiencia nueva. Voy a cantar varios temas de su autoría, acompañada por la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires y a su vez también haciendo un final de fiesta con Susana, con Susana Rinaldi. En el mundo sí, en el mundo es un genio total y yo considero que es así, de esa forma, pero a veces todavía en el submundo nuestro tanguero se lo discute. Todos estos acontecimientos que se están dando últimamente, más seguido, me animan no solo a seguir con la Fundación acá en Buenos Aires, sino que creo que es hora de que descubran que tienen un genio argentino que se llama Astor Piazola. Tenemos que estar reconociendo, tocando y escribiendo a un grande como fue Astor y lo es y lo será, pero bueno, siempre vamos a tener en la piel, en los dedos, en la cabeza, todos los que nos enseñó. Ahora, escuchar a Dios los niños para cualquiera es como que le digan a la cumparsita, ¿no? Se ha hecho una cosa popular en el buen sentido de la palabra.